En el principio, eran un grupo de compañeros que se convirtieron. Líderes religiosos de diversas congregaciones se dieron cita en Camagüey durante el segundo encuentro por la liberación de los luchadores antiterroristas prisioneros en cárceles de Estados Unidos. Fue lo que consideraron, más que un intercambio, una convocatoria a asomar esfuerzos en pro de la unidad y de la causa de los cinco. El sentir de todos los religiosos en Camagüey es hacer una réplica aquí en Camagüey de lo que hoy está sucediendo en la hermana provincia de Holguín, como un huracán contra la injusticia a estos hermanos. Y por eso nosotros estamos aquí en este reclamo, para que junto con nuestro pueblo podamos reclamar el regreso a nuestra patria nuevamente. En el encuentro, prestigiosos especialistas abordaron junto a los líderes religiosos aspectos de la labor patriótica que llevaban a cabo René, Gerardo, Antonio, Fernando y Ramón, su arbitraria detención y el amañado proceso que los condenó en uno de los juicios más criticados y polémicos en la historia de los Estados Unidos. No importa el credo, sino los sentimientos y la unidad. Fue el criterio generalizado que, según los participantes, deberá ser un punto de partida hacia mayores acciones en pro de la liberación de los cinco. Ernesto Pantaleón Medina, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.